Con masiva concurrencia de madres y padres de familia, el alcalde de Piñas, José Cueva González, entregó 710 becas escolares a igual número de niños y adolescentes como parte de la programación puesta en marcha en convenio con el Instituto de la Niñez y la Familia, representado en Piñas por el Dr. Iván Yaguachi Córdoba. La entrega-resección se cumplió en el Salón de la Ciudad y el alcalde en su intervención, ratificó el interés de la presente Administración Municipal de seguir apoyando a toda la población, especialmente a la niñez, adolescencia y a los adultos mayores, incluido a las personas con capacidades especiales, palabras que fueron bien recibidas por la concurrencia que aplaudió al primer personero municipal. Nuestra voluntad, nuestro propósito y nuestra convicción siempre es trabajar desde la óptica del ser humano y particularmente desde la óptica de los sectores más vulnerables. Por eso, con mucho gusto en estos tres años, tres meses de administración, hemos profundizado nuestra labor en las niñas, en los niños, en las mujeres y hombres, en los adultos mayores, en sectores que requieren el apoyo fundamental del Estado ecuatoriano a través de los diferentes niveles de gobierno. Se recordó que la Municipalidad de Piñas durante la presente Administración ha venido y viene impulsando varios programas, como Creciendo con Nuestros Hijos y otros, así como Apoya con el Transporte para que los niños del Instituto de Educación Especial Sora Eufemia Muscoso reciban hipoterapia dos veces a la semana en las instalaciones del Grupo de Caballería Número 4 Febres Cordero, junto al Patronato de Amparo Social Municipal. El año anterior se agasajó a más de 5.000 niños del sector urbano y rural y con la Junta Cantonal de Protección de Derechos se viene trabajando a favor de los niños y adolescentes maltratados. De la misma manera, se dijo que en los bajos del Palacio Municipal se apoya el funcionamiento del Centro de Educación Popular para Invidentes, agregando que el apoyo a la niñez y adolescentes se cumple con el ánimo de expandir la justicia y el amor al ser humano. Junto al Patronato de Amparo Social, presidido por Rosita Espinosa de Cueva, en convenio con el INFA, se viene entregando becas escolares a lo que también se suman otras actividades de carácter humanitario.